Hola, hola, amigos, mi nombre es Usainz. Vengan, chao, sigue tu camino que yo sigo aquí pegado. ¿A qué dices que estoy retirado? Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mayaos. Agárrate que vengo preparado, preparado. Bien, señores, y lo que estábamos esperando, lo que estábamos esperando que era nada más y nada menos que la preselección, la preselección del equipo Cuba para el Clásico Mundial 2023. Estábamos esperando una preselección de antemano que era de 35 peloteros, porque recuerden ustedes que son 30 los que van a asistir al Clásico y 5 que van a estar en la reserva. Pero Cuba, una vez más, una vez más, era el día, hoy era el día donde tenían que entregar la lista de los 35 peloteros, porque el día 7, si más no recuerdo, el día 7 de febrero, tienen que dar la lista definitiva, que es de 30, y hoy tenían que haber dado la lista de 35. Bueno, ellos dieron una lista de 50 peloteros, no sé por qué razón, a lo mejor será porque algunos peloteros no tendrán el permiso todavía de grandes ligas o no tendrán permiso de sus organizaciones, pero igual, hoy tenían que haber dado la lista de 35 peloteros, una vez más, se siguen enredando y se siguen enredando, o sea, nunca, nunca hacen las cosas en la fecha que tienen que hacerlo, nunca dan con exactitud la noticia cuando tiene que ser, y así es todo, así es todo con Cuba. Sin más, lo voy a dejar con algunas palabras del manager Armando Johnson, que las estuvo diciendo hoy, antes de dar la famosa lista, antes de dar la famosa lista que todos sabemos que... Sin más, le damos la palabra al director del equipo para acabar. Gracias, gracias, Borranda, tú sí, adelante, yo no sabía, después, entonces... Bueno, buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, la conformación del grupo de 50, se tuvieron en cuenta muchas cosas, ¿no? Tuvimos en cuenta la experiencia, la juventud y las actividades de los atletas, tuvimos en cuenta la liga aérea, que por supuesto es la liga que nosotros hemos estado monitoreando todo el tiempo con el grupo de trabajo que tenemos, y bueno... Disculpen que lo interrumpo un momento, disculpen que lo interrumpo un momento, vean lo que él está diciendo, tuvimos en cuenta la liga élite, o sea, la liga élite, escuchen esto, la liga élite, o sea, tiene más nivel que más que las demás ligas aquí en el Caribe, no voy a hablar de las grandes ligas, porque eso es obvio, pero tiene más nivel que las ligas del Caribe. No entiendo. Me vas a hablar de una liga élite cuando tú me estás hablando a mí de un equipo Cuba para representar el equipo, para representar a tu país con los mejores peloteros. Está bien el que aceptó, no lo quieres poner porque se fue a un equipo Cuba, está bien, ya los grandes ligas que no quieras llamar, está bien, todo eso está bien, pero ¿cuántos jugadores no hay cubanos en las ligas del Caribe? Cientos de cubanos están jugando liga del Caribe. ¿Me entiendes? No sé, ponle tú 50 jugadores con calidad, con tremenda calidad, tremendo nivel. ¿Me entiendes? El caso de Loberán, el caso de Yasmán y Tomás, que no va a estar ahí, el caso del mismo Henry Rutia, Feris Pérez, hay varios, Yuazán Hernández, hay varios jugadores, varios jugadores, señores, que todos, cualquiera que te diga, tienen más nivel que cualquier jugador de la Liga Élite. Seguimos con él, seguimos con él. Bueno, estas fueron las cosas fundamentales porque queremos basar nuestras fuerzas en lo que es defensa, ficheo y la velocidad en función de la ofensiva porque hemos tenido en otras ocasiones que el bateo no ha sido la mayor fuerza que hemos tenido y entonces hemos analizado que hay un combinar la velocidad con la ofensiva que eso nos puede dar fruto en la bienvenida competencia que no se nos avecina. Y otra cosa, bueno, la combinación de atletas de las Ligas de la MLB, como ustedes saben, y atletas de otras ligas que van a estar combinados con nuestros atletas, siempre priorizamos los atletas nuestros que tuvieran buena participación en lo que es la Liga. Sabemos que nuestros atletas juegan en nuestras Ligas y lo dan todo ahí. También tenemos que tenerlo en cuenta en estos casos. Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que teníamos en cuenta en los rendimientos de cada atleta y creo que sí que con estas combinaciones de atletas que tenemos, jóvenes, jóvenes con algunos de experiencia, vamos a tener un buen estado. En lo demás, vamos a trabajar, como estamos trabajando muy fuerte, en lo que es el picheo, tratando de que el picheo, organizarlo bien en todo lo que es la estructura del picheo, como se ha hecho en otras Ligas, como fuimos a Japón y tuvimos la posibilidad de ver cómo se maneja aquel picheo. Estamos tratando de que los entrenadores estén por la línea que están todos los equipos en toda la serie que vamos a enfrentar y creo que sí que podemos hacer cosas en cuanto a, bueno, algunos atletas de las Ligas que ustedes conocen y todo el mundo está con expectativas. Bueno, eso, nosotros hemos estado trabajando en esto, ha sido un trabajo arduo con todos los entrenadores que tenemos. Estamos trabajando hace como cuatro meses con la federación también y creo que ha sido un trabajo fuerte, un trabajo duro para todos nosotros, pero eso nos va a dar fruto al final de la contienda de lo que nosotros queremos y el objetivo de trabajo que queremos conseguir en cuanto a esto. Gracias, profesor. O sea, vamos a pedirle a Inferno que por favor se dé a conocer el listado y... Una vez más, como les digo, el equipo Cuba vamos a llevar a tantos de la Liga Élite como compromiso, como darle, no sé, un premio a esos jugadores que están jugando que no se han ido a Cuba, que han tenido temor o que no se han ido porque no tienen la calidad o que no se han ido porque no han tenido la oportunidad también. Entonces, vamos a darle un premio a esos peloteros porque están aquí en la Liga Élite. Vamos a dárselo. Es que es como todo, señores, todo pasa en Cuba por algo. Es para darle un premio, es para darle un obsequio, es para premiar a la persona porque lleva tantos años de sacrificio. Esto no es para premiar a nadie, señores. Aquí va fulano porque es el mejor. ¿Me entienden? No sé si ustedes me entienden. Va a ir Pito Abro porque Pito Abro es el mejor primera base que nosotros tenemos. Va a ir Juliés que Urriel porque Juliés que Urriel ha sido hasta Champions Battle. Va a ir Jorge Soler porque es el que tiene que ir. Claro que esos nombres obvias, que no están ahí. No están ahí en la lista. Sin más, yo te voy a dejar la lista, te voy a dejar la lista aquí para que te la repasas y la veas detenidamente. Pero muchos nombres, muchos nombres, no los busques que no van a aparecer, no van a aparecer. Nos estamos viendo. Déjame un comentario, déjame un comentario los nombres que para ti, que para ti creen que faltaron. Déjame un comentario, dame un like y nos estamos viendo en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!